Una vez más nos encontramos aquí en Hablemos de Salud, este espacio que semanalmente nos permite difundir información de salud y de actualidad. Y si hablamos de actualidad tenemos que informarles que se llevó a cabo en la clínica Colón de Mar del Plata la presentación del robot quirúrgico Da Vinci X Y, este robot que permitirá dar cobertura a toda la región en este aspecto. Nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Juan Carlos Staltari, que es director médico del programa de cirugía robótica de la clínica Colón. Doctor, cuéntenos un poquito en qué consiste este programa de cirugía robótica que se está dando acá en la clínica Colón de Mar del Plata. Esto es el acceso a alta tecnología, el equipamiento robótico es de última generación, se llama Da Vinci X Y. De esta categoría hay dos solos en el país, hay otros robots de categoría anterior. El programa robótico Mar del Plata no es solo la adquisición de un robot Da Vinci, sino es un proceso, un proceso que se inicia entre la empresa Intuitive y Clínica Colón como lugar de asentamiento del robot por capacidad tecnológica y capacidad del personal que adquirió para poder utilizar esta tecnología. Pero el programa robótico va más allá, lo que busca que esta tecnología esté disponible para la ciudad y para la región. Es decir, la clínica Colón y Intuitive tomaron el compromiso de que otros grupos médicos puedan interactuar dentro de la institución para atender sus pacientes dentro de la ciudad y de otras localidades. Para eso cada grupo médico deberá tener categorías, categorización, acreditaciones, tantos académicos, tantos de su formación quirúrgica, su formación en cirugía laparoscópica y posteriormente su acreditación en Intuitive y también con la tecnología robótica para poder recién realizar los procedimientos dentro de la institución al paciente que sea requerido. O sea, es una normativa a cumplir que nosotros empezamos hace más de dos años ya y entonces por eso ya podemos realizar prácticas acá. El robot ingresó a la ciudad en septiembre y la primera cirugía robótica en la clínica se hizo el 14 de octubre. Las cirugías hoy realizadas son prostatectomía, cirugía sobre el riñón, nefrectomías parciales, totales, cirugía ginecológica, cirugía torácica y cirugía bariátrica, bypass gástrico asistido por robot. Hay pacientes en listas de espera, de programación y hay grupos médicos que están acreditándose, lo cual va a llevar una demora de un tiempo, como todo proceso, para que la accesibilidad de los pacientes a esta tecnología sea posible. Los quirófanos ya estaban preparados para tecnología, hubo que hacer cambios mínimos, sobre todo en tener informatizado cierto sector para que esta tecnología pudiéramos hacer eventualmente cirugía en vivo y proceder a la educación constante de los grupos médicos, entonces lo que hemos adecuado más que nada son áreas para educación. No así que las áreas necesarias para la cirugía robótica ya estaban presentes, en parte por tal motivo es que se elige una institución que pueda realizar este procedimiento. Como digo fácilmente, el robot en la plaza puede estar, pero ahí no puede ejecutar procedimientos. Se precisan áreas, estructuras, tecnología y personal altamente calificado para realizar esta práctica. Y todas esas condiciones son las que se dan aquí en la clínica y por eso está aquí instalado. Digamos que la empresa vio en nosotros la posibilidad de apertura estructural y mental de todos los grupos de trabajos humanos para que esto pueda ser realizado. Durante la presentación del robot quirúrgico DaVinci XI, también tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Juan Manuel Álvarez, director del programa de cirugía robótica de la clínica Colón. Doctor, ¿cuáles son las ventajas fundamentales de este nuevo robot que se ha incorporado a la clínica? Las ventajas son múltiples no solamente para el paciente, sino también para el cirujano. Bueno, ¿y por qué digo esto? Y porque el cirujano opera en una consola, como pudieron ustedes ver hoy, sentado, cómodo, sin fatiga. Un cirujano parado, después de dos horas, comienza todo fisiológicamente a tener fatiga, cansancio. Se cansan los hombros y estamos operando por vía laparoscópica. Empezamos con un temblor que se llama temblor fisiológico. Bueno, todo esto, el robot primero, el temblor fisiológico, lo anula completamente y estamos mucho menos fatigados. Los beneficios para el paciente, bueno, son múltiples. Esta es una cirugía mínimamente invasiva, por lo tanto se opera por orificios solamente de 8 milímetros. El paciente requiere menor analgesia posoperatoria debido a que utilizamos menor presión de CO2, que es con lo que se insufla el abdomen para poder ver adentro. Por lo tanto, trabajamos con una presión de 5 a 8 milímetros de mercurio, mientras que en cirugía laparoscópica se trabaja con una presión de 12 a 16. Eso es lo que genera el dolor posoperatorio. Por lo tanto, los pacientes están 24 a 48 horas internados y a los 7 días están haciendo una vida normal. Los beneficios quirúrgicos, propiamente dicho, del robot. Bueno, con la plataforma robótica podemos llegar a lugares y a órganos de muy difícil acceso por vía abierta y vía laparoscópica. Por lo tanto, eso es una virtud, sobre todo en cirugías reconstructivas o cirugías oncológicas, muy utilizado en las cirugías urológicas, en el cáncer de próstata y en el cáncer de riñón, en las cirugías torácicas para el cáncer de pulmón, en la cirugía bariátrica, debido al índice de masa corporal de los pacientes es más útil el robot, en la cirugía de coloproctología para el cáncer de colon, en ginecología. Y esto, la virtud que tiene es que podemos llegar a estos lugares mucho más fácil, con, diríamos, mayor precisión. Y tenemos movimientos en los brazos robóticos que la muñeca humana no lo tiene. Entre 7 a 9 movimientos más. A su vez, uno de los brazos robóticos se acopla a un ecógrafo, por lo tanto, en una cirugía de páncreas, en una cirugía de hígados, lo utilizan mucho este grupo de cirujanos, los que hacen vías biliares o páncreas e hígado, para localizar metástasis, para localizar tumores y demás. Sumado a que también podemos agregar una opción llamada cirugía multicuadrante, podemos hacer una páncreatectomía o una hepatectomía y luego hacer una cirugía del colon en el mismo procedimiento. Esto eran antes cirugías que se hacían en forma diferida, no se podían operar a la misma vez al paciente. Otra de las virtudes que tiene es que podemos anexar las imágenes de resonancia de tomografía por una aplicación que tiene y podemos verlo en la imagen donde nosotros estamos operando y superponer las imágenes de resonancia para localización de tumores, por ejemplo. Ganar tiempo y efectividad, por supuesto. Por supuesto. Es decir, es mucho más eficiente nuestro trabajo. Es muy importante también resaltar y recalcar que no es que el robot trabaja solo, sino que hay todo un equipo alrededor. Sí, por supuesto. El robot no tiene autonomía en absoluto. En la consola donde nosotros apoyamos la cabeza existen dos detectores láseres de nuestra cabeza y de los ojos. Cuando nosotros sacamos la cabeza de la consola, el robot se anula completamente, no hace ningún movimiento más. Por lo tanto, la seguridad es extrema. Es un robot que además, una plataforma que está conectada a una central en Estados Unidos, en California, ellos están testeando todos nuestros movimientos. Pueden testear. No cualquiera puede loguearse, diríamos, y entrar a operar. Si uno no está registrado en el robot, no puede operar. Por lo tanto, ellos desde una central identifican qué cirujano está, qué movimiento está haciendo, y lo mismo que ellos pueden anular, arreglar, reparar un robot a distancia. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por venir. Y felicitaciones a la clínica, por supuesto, por haber sido el lugar elegido por la empresa para poner este robot. Estamos muy orgullosos por ello. El pasado 9 de noviembre fue el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. En el próximo bloque estaremos hablando sobre ese tema. Antes de ir a la pausa, te recordamos que nos podés encontrar en Facebook. Allí nos podés buscar cómo hablemos de salud. Ahora sí, estando a breve y al regreso más, hablemos de salud. Cerramos los ojos e imaginamos el futuro. Con la ciencia avanzando día a día. La tecnología en constante expansión. Nuestros profesionales en capacitación continua, perfeccionándose. Bienvenidos al futuro. Clínica Colón. Tecnología al servicio de su gente. Unidad de Cardiología Clínica. Doppler Color. Ecoestrés. Holter. Rehabilitación del Cardiópata. Ergometría digital. Tiltest. Mapa. Prequirúrgicos a demanda. Cardiología infantil. 491-0024. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre. Un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos FAMI y particulares. Córdoba 2752. Entre Rausso y Garay. Teléfono 223-628-4733. Vamos todos a la 49ª Marcha de la Esperanza. Caminemos con María y digamos juntos, Madre, ruega por nosotros. El jueves 8 de diciembre a las 16 horas desde la Gruta de Lourdes. También podés acompañar a la Virgen en nuestras transmisiones online. Como pueblo de Dios, caminemos junto a María. María nos espera a todos. Es un mensaje de la Iglesia Católica. Obispado de Mar del Plata. Sibiero Óptica. Lentes progresivas. Nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par. Anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Sibiero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789-483-1439. Antes de ir a la pausa les adelantábamos el tema de este bloque. Tiene que ver con la donación voluntaria de sangre. Con toda la calidez de la gente que trabaja en la Fundación Médica Hemocentro Mar del Plata. Y con este reconocimiento que tengo entre mis manos y que nos han entregado. Y por el cual estamos muy agradecidos. El reconocimiento dice Diploma de reconocimiento otorgado a Hablemos de Salud por la Fundación Médica Hemocentro Mar del Plata por su apoyo y difusión en acciones de promoción y colectas de donaciones voluntarias y habituales de sangre. Nosotros estuvimos en este cierre del año que se hizo allí en la Fundación Médica Hemocentro Mar del Plata y dialogamos con el doctor Carlos Alén García, su director médico. Doctor, hoy con una jornada totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el Hemocentro porque se trató de vivirlo un poco con la emoción que esto merece y de reconocer a gente tan especial, tan particular. ¿Cómo lo han vivido aquí en el Hemocentro? Bueno, gracias. Gracias. La verdad que lo hemos vivido con mucha alegría, con mucha emoción, como vos decís, porque en esta jornada en la que hemos querido reconocer tanto a nuestros donantes voluntarios como a las organizaciones que han colaborado con los clubes de donantes y en las colectas y también con nuestro personal técnico, aprovechando que este mes se celebra tanto el Día del Donante como el Día del Técnico, hemos hecho una jornada para reconocerlos y agradecerles la tarea que hacen todos los días y la verdad que ha sido una jornada muy, muy alegre y muy amena. ¿Por qué es tan importante que seamos donantes habituales de sangre? Bueno, la realidad es que la donación voluntaria y habitual es fundamental para que se disponga de materiales provenientes de la sangre suficientes y de calidad para atender a todos los pacientes que lo requieren y esto incluye desde pacientes accidentados, pacientes que se tienen que operar, hasta pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades complejas que requieren sí o sí del sostén de sus tratamientos con productos derivados de la sangre. Así que sí o sí tenemos que empezar a comprometernos con esto porque hay un porcentaje muy bajo de donantes en estos momentos voluntarios de sangre. Sí, sí, si bien se viene mejorando mucho, digamos, el porcentaje todavía no nos es satisfactorio. Nosotros queremos lograr como objetivo a largo plazo que el 100% de las donaciones provengan de donantes voluntarios pudiendo así no tener que recurrir a otras fuentes de donación que bueno, que como objetivo la verdad que es muy importante llegar a lograr eso y lo vamos logrando cada año, vamos progresando porque vamos viendo en nuestras estadísticas que el porcentaje de donantes voluntarios cada vez va aumentando más y eso es en gran parte gracias al trabajo que realizan tanto las ONG, los donantes voluntarios, nuestro propio personal que tenemos personal dedicado al llamado telefónico de donantes y bueno, es importantísimo para que tengamos sangre cada vez mejor y cada vez más. Y con un compromiso por parte de la población que es la parte más importante. Sí, nosotros tenemos como tarea fundamental que la donación de sangre se meta en la agenda de la sociedad, que todas las personas que así pueden tengan la idea de que pueden donar sangre dos veces al año y que con eso estamos, digamos, en una situación muy provechosa, que donar sangre no hace absolutamente ningún daño, que toma alrededor de 45 minutos y que realmente en ese tiempo en el que uno por ahí no puede hacer demasiado, ayuda muchísimo a gente que realmente lo necesita mucho. ¿Cuáles son los requisitos que debemos cumplimentar para poder ser donantes de sangre? Bueno, cualquier persona mayor de 18 años y que pese más de 50 kilos puede ser donante de sangre. De hecho, entre los 16 y los 18 años las personas que así deseen pueden venir con un familiar responsable para poder donar también. Las personas que ya hayan donado sangre pueden donar sangre hasta los 70 años también si no tienen ninguna condición que no lo permita. Y después sentirse sano, no tener enfermedades transmisibles por sangre. De todos modos, acá hay una instancia de entrevista en la cual se aclaran dudas y se prepara la persona para que pueda donar sangre. Y si por ahí alguna causa no lo puede hacer, que pueda ser agente multiplicador, que eso es tan o más importante que ser donante en sí. Hablamos de donantes voluntarios y habituales. ¿Cada cuánto se puede donar sangre? Nosotros, como regla general, como para no confundir, decimos que tres veces por año es una frecuencia completamente apta para donar. Algunas personas pueden donar hasta cuatro veces al año, pero tres veces al año creo que es una frecuencia óptima. ¿Dónde podemos encontrarlos en redes para poder asesorarnos y en tal caso hacer cualquier tipo de consulta? Bueno, tenemos el Instagram que es Hemocentro MDP, que nos pueden buscar, nos pueden seguir. Ahí hacemos todas las publicaciones, todo lo que se hace en la fundación, todas las colectas que se hacen, todas las notas, todas las novedades que puedan surgir, se transmiten a través del Instagram y del Facebook, que el Facebook es el mismo, Hemocentro MDP. Tenemos página web que es hemocentromdp.org.ar. Ahí también encuentran notas periodísticas, cosas de interés, información y también el contacto para aclarar dudas por mail. Y nuestro teléfono es 095-3560 y en el Instagram publicamos el celular para tomar turnos por WhatsApp, que ahora incluimos esa modalidad a partir del mes pasado, para que extender el horario para poder comunicarse con la fundación y poder tomar un turno. Tenemos más entrevistas que hicimos allí en la Fundación Médica Hemocentro Omar del Plata, que las vamos a seguir compartiendo en próximas emisiones. Mientras tanto, te invitamos a que ingreses en Instagram y nos busques. Allí somos Hablemos de Salud.tv. Búscanos, empezá a seguirnos y sumate a nuestra comunidad en Instagram. Cuidarse es salud. Por eso en HPC queremos brindarte tips, consejos y recomendaciones de nuestros profesionales para que cuides tu salud durante todo el año. Ingresá a hpc.org.ar barra cuídate o seguinos en las redes. Hospital Privado de Comunidad. Hecho para cuidarte. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a iradiologico.com.ar. En Tandil Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. Elhotelfrancia.com.ar. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, cirugía plástica clínica Colón. Momento de la psicología, ahora en Hablemos de Salud. En esta oportunidad el licenciado en Psicología, Leonardo Pontoriero, nos explica cómo vivimos el malestar hoy. Hoy quería traerles una cuestión que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con muchas cosas que se escuchan en el contexto de la clínica, de la demanda de la clínica. Y también muchas cosas que todos vivimos que tienen que ver con los modos de manifestación del malestar. Nosotros en muchos años venimos trabajando aspectos que tienen que ver con el malestar en la cultura, con eso que a nosotros nos genera en lo cotidiano, esa pequeña cuota o a veces una gran cuota de malestar. Y que tiene que ver a veces con aspectos de índole psicopatológico, lo hemos hablado en más de una charla. A veces tiene que ver simplemente con el devenir propio del día a día, en un contexto tan particular como el que vivimos. Tengamos en cuenta que estamos adviniendo a un tiempo en donde todo es demasiado rápido. En donde la evolución, tanto de la ciencia como de las costumbres, como de las ideas, como de casi todos los campos que hacen a lo humano, va teniendo un desarrollo rápido, vertiginoso, les diría. Y muchas veces no nos da tiempo a poder elaborar, a poder pensar y a poder adaptarnos adecuadamente a todos estos cambios. Se vienen cambios a nivel discursivo, en donde el lugar del sujeto en relación al mundo y a la realidad se va modificando. Van cambiando los estilos y los tipos de adolescencias, entonces nos cuesta mucho trabajar y tramitar las cuestiones que nos generan nuestros hijos. Se van cambiando las juventudes. El joven de hoy tiene un estilo, una forma de vida y un modo de relacionarse que a veces nos cuesta entenderlo a los que somos un poquito más grandes. También van cambiando los estilos del mundo adulto. A nosotros mismos nos cuesta adaptarnos a los nuevos discursos, a las nuevas formas. Y todo esto genera un estado de malestar. Nosotros le llamamos malestar porque subjetivamente uno siente que algo no anda bien. Uno siente un dejo de tristeza, uno siente un poco de angustia. Uno siente que termina el día y a lo mejor cuesta conciliar el sueño o necesita dormir muchas horas. Bueno, hay distintas maneras de expresar esto que tiene que ver con el malestar, que tiene que ver con lo cotidiano. Y tiene que ver con estas cosas que uno va viviendo. En algunas ocasiones hemos trabajado lo difícil que es hoy tramitar la adolescencia de nuestros hijos. Lo difícil que es para un adolescente ubicarse y posicionarse dentro de los requerimientos de su mundo adolescente. Lo mismo con los jóvenes. Quizá no nos hemos detenido mucho en los adultos. Porque uno cree que ya con cierto tiempo, con ciertos años, con cierta experiencia de vida, uno va adaptándose y va como adecuándose a casi todo como de una manera automática. Esto no es así. De hecho, nos cuesta mucho más de lo que nosotros pensamos adaptarnos al día a día. Y eso va generando un estado de malestar silencioso que muchas veces como que damos por sentado, que forma parte de nuestro cotidiano y lo plantearía como un acostumbramiento inadecuado, una naturalización inadecuada del día a día. Nos cuesta parar. Y muchas veces, para no parar, nos llenamos de medicamentos o de energésicos o de un montón de cosas que también naturalizamos y no es para nada natural. Claro, también hay que tener en cuenta que, como les decía, la velocidad a la que va el mundo nos cuesta. Y las necesidades son cada vez más grandes. Cada vez la vida sale más cara. Cada vez nuestros hijos requieren más de nuestro apoyo, de nuestra contención, de nuestro seguimiento. Cada vez el contexto espera más de nosotros. Y nosotros hacemos lo que vamos pudiendo y que cada vez es menos. Entonces, en esa situación, entre lo que yo creo que el mundo espera de mí y lo que yo creo que puedo darle al mundo, hay una distancia tan grande que muchas veces en esa distancia radica nuestra angustia. Ahora, eso cada vez es mayor y de alguna manera cada vez tenemos menos mecanismos de defensa como para hacer frente a todo eso. Un poco, es lo que les digo casi todas las veces que charlamos, un poco esto se hace mucho más llevadero cuando lo hacemos con otro. Cuando hay alguien que en un espacio, desde un espacio, nos permite procesar y elaborar y pensar nuestra realidad junto con nosotros. Me parece que es fundamental en estos tiempos concurrir al espacio psicológico. No importa el estilo, el tipo de psicología, la escuela, no importa. Lo importante es poder procesar esto con otro, con alguien. Más allá de si es psicoanalista, si es cognitivo, si es conductista, si es holista, hay un montón de ramas de la psicología. Todas son eficaces. Lo importante, insisto, es tratar de no ir solo en estos tiempos tan difíciles. Algunos me hacen el planteo de que es caro, pero cuando uno saca la cuenta, en el final del mes, uno gasta muchísimo más plata en un montón de cosas mucho más banales, sobre todo en estos tiempos de banalidad, y algo tan importante como darse un tiempo para pensarse y permitir que otro acompañe nuestro devenir cotidiano, parece que es caro. Bueno, yo los invito a reflexionar sobre esto, sobre si en realidad es caro lograr y generar un espacio a partir del cual uno tenga un sostén y una contención frente a esto que nos depara el día a día, lo cotidiano, que es poder dar cuenta mínimamente de lo que el mundo, la realidad, el entorno, nuestros hijos y nosotros mismos esperamos de nosotros. Los dejo con este interrogante. Nos vemos la próxima. Ten en cuenta que también podés ver Hablemos de Salud en YouTube. Allí nos podés encontrar en nuestro canal. Nos buscás como Hablemos de Salud y podés revivir el programa en cualquier momento y lugar a demanda. Ahora hacemos una pequeña pausa y al regreso más Hablemos de Salud. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar Esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com La estación. El equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop. La estación. Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. Doctor Simón Mina. Diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad. Tratamiento psicobiológico. Consultas online y presenciales. 223-635-5032. 223-621-3022. En Capital. 011-430-79-609. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax. Servicios y neumáticos de Daniel Michelli. Avenida Libertado 5.641. Segundos finales del programa para informarles que se llevaron a cabo en el Hospital Privado de Comunidad las 37ª Jornadas Nacionales para Médicos Residentes en Urología y 16ª Jornada para Médicos Residentes, Confederación Americana de Urología, CAO. La semana próxima compartiremos las entrevistas que realizamos durante las jornadas que se llevaron a cabo en el Hospital Privado de Comunidad y lo haremos, por supuesto, cuando nos volvamos a encontrar aquí en una nueva emisión de Hablemos de Salud. Los vamos a estar esperando. 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 ¡Gracias!